Mi corona es hoy tuya. Le escribió la mujer transexual ganadora de Miss España, Ángela Ponce, a la activista de la comunidad Ibti, Itzel Aydan Ávila Monreal, quien presuntamente se suicidó poco después de difundir un video donde criticaba los dichos de Lupita Jones. En un mensaje vía Instagram, la española lamentó su muerte y expresó, uno de los derechos fundamentales de todo ser humano es el derecho a la identidad. Tal vez te interese, video. Transgénero deja triste grabación a Lupita Jones antes de su muerte el pasado 8 de octubre, autoridades de Zacatecas confirmaron la muerte de la activista Itzel Aydan Ávila, tras encontrar su cuerpo suspendido del cuello, por lo que se vinculó el hecho con un suicidio. Días antes, en un video en Facebook, Ávila Monreal había enviado un mensaje a la ex ganadora del certamen de belleza Miss Universo, Lupita Jones, quien había manifestado su opinión sobre la inclusión de dos candidatas transexuales para Miss Universo 2018, Belga Unbatsuk, de Mongolia, y Ángela Ponce, de España. Ad Choices Advertising Real Invented By The Ad No dejes de leer, la única clave para ser mujer es sentirte mujer, dice Miss España Transgénero. Ellas son las concursantes transgénero que harán historia en Miss Universo Fotos. Miss Mongolia será la segunda competidora transgénero en Miss Universo precalifica tu crédito PYME, desde $100,000 hasta $5,000 MDP te damos respuesta en 48 horas, y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx. ¡Gracias!